¿Aló? Nico, hola, escúchame. Hablé con Hernán y me dice que las huellas no son evidencia suficiente para reabrir la investigación. Solo prueban que alguien se metió a la casa. Pero de ella saber que fueron los asesinos, Nico, no. ¿Pero cómo es eso? ¿Alguien se metió a la casa y mató a Larsen, pues? Nico, escúchame. Sin pruebas no hay caso, hermano. Camilo, Larsen no se cayó, a él lo mataron. ¿Lo mataron? Camilo, te llamamos un rato, ¿ya? ¿Cómo sabes que mataron a Alfredo? Porque antes lo dijo a Camilo que encontraron huellas en la fachada de la casa. Y yo creo que por ahí se metieron en cedido. Tenemos que denunciarlos. Dice Camilo que no se puede, que no hay pruebas suficientes. ¡Pero si son las huellas de los asesinos! Sí, pero puede ser huellas de ese o de cualquier otro día. Aunque creamos eso, no podemos hacer nada, mamá. Nico, ¿tú crees que es verdad? Sí, pero no hay pruebas. Anita, yo me siento igual que tú y sé lo que me dices. Mi jefe debería estar muerto, pero no seré yo quien lo mate. ¿Por qué? Tú aceptaste la última vez y casi lo logramos. Es verdad, lo acepté y me equivoqué. Yo tengo otra vida y no voy a cambiar el rumbo de mi vida por esto, ¿no? Pensé que podía contar contigo, Beni. Tienes razón. No puedo obligarte. Anita, ¿qué estás pensando? ¿Estás pensando acabar con la vida de mi jefe tú misma? No, eso va a ser una muerte segura. ¿Entonces qué? ¿Me quedo de brazos cruzados después de todo el daño que Máximo nos ha hecho? No, pero deja el tiempo y la vida que se encargue de él. La vida y el tiempo. Por favor, Beni. Eso solo pasa en las películas. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Tú no puedes decidir por mí. Pero yo sí te voy a pedir un gran favor. Y eso no me lo puedes negar. Consígueme un arma. ¿Mi arma? ¿Qué? ¿Piensas matar al jefe con estas manos? ¿Qué estás hablando, nanita? Yo lo intenté y casi muero. No vas a poder. Vas a terminar muerta. No estoy diciendo que lo voy a usar yo misma. Pero necesito un arma para defenderme. ¿Defenderme? Acabas de decir que lo vas a matar. Lo haré. Si tengo la oportunidad. No le vas a tener, no seas ingenua. Tú no puedes decidir por mí. Y solo te he pedido un favor. Dime si al menos en eso puedo contar contigo. No cargo un arma ahora. No. Está bien. Solo tengo dos condiciones. Yo no puedo estar involucrado. Y la otra es... Que nadie puede saber que yo te llenaba. Gracias, Lenny. Gracias.